La famosa cantante y su exesposo enfrentados por un hijo. Cara a cara se vieron en esta corte de la Florida y a una semana del famoso beso entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera, el empresario español concedió a primer impacto una reveladora entrevista. ¿Tú te esperabas ese beso? No. ¿Qué sentiste? ¿Te pusiste nervioso? ¿Te descolocó? Me dio un poco de, no sé, como de... Todo el show me pareció muy triste, todo el show que pasó en la corte, el tener que estar a mí, todo esto me afecta mucho, me parece muy triste que tengamos que hacer estas cosas. Él recurrió a los tribunales porque asegura que la cantante ha incumplido el acuerdo de custodia compartida de Nico, el hijo que procrearon hace seis años. Yo creo que soy una persona bastante humilde, pero yo creo que eso es lo mejor que le ha pasado a Paulina en su vida. Creo que le he dado los mejores años, igual que ella me ha dado lo mejor de mi vida, que es un hijo que tenemos en común maravilloso, y yo a ella no creo que nadie la haya cuidado tanto, querido tanto, ayudado tanto, y sobre todo intentado ayudar mucho más para encontrar la raíz de todos los problemas. Creo que no hay nadie en su entorno, en su familia, nadie que haya hecho tanto por ella como he hecho yo. ¿Por qué no fuiste con abogados? Aquí los únicos que ganan en todas estas cosas son los abogados, son los únicos que ganan. Ni siquiera ellos tienen nunca la intención de llegar a un acuerdo, a ellos les interesa que todo se alargue, que todo se dificulte, porque son los únicos que ganan. ¿Tú crees que has hecho algo mal? He hecho algo mal ha sido confiar en que, como hemos pasado otras veces, en que podíamos hacer las cosas de forma, llamémosle, civilizada. ¿Tu hijo, Nico, crees que se da cuenta de esta situación? Sí, claro. Entre tu madre y entre su madre y su madre. Claro, claro que se da cuenta. Los niños se dan cuenta de todo y no es un bebé. Es un niño ya de seis años, es muy inteligente, y se da cuenta de todo, y esto no es nada bueno para él. Aunque reconoce que su vida sería mejor en su país, asegura que tiene una razón de peso para vivir en Miami. Pero yo estoy aquí por mi hijo, por mi hijo para que mi hijo tenga a su padre, a su madre, y como te he dicho, vivo al lado, y hago una vida, pues eso, me levanto a las seis de la mañana para hacerle la comida, lo llevo al colegio, hago todas esas tareas la mitad del tiempo, porque es como tenemos la custodia compartida. Casi cinco años estuvo casado con la chica dorada y el matrimonio terminó con un divorcio. Tú dijiste que vuestra relación no se había acabado por falta de amor. Pues es posible que dijera eso, sí. Y bueno, lo seguiría manteniendo. ¿Por qué se acabó? Bueno, yo sí que intenté arreglar las cosas, pero cuando ves que no puedes, no se puede, pues llega un momento en que tienes que elegir entre tú o la relación, y elegí yo. ¿Tú crees que podrías considerar que en algunas partes de tu relación con Paulina podría ser un poco tóxica, un poco perjudicial? Bueno, pues si lo quieres, entrar ya así con adjetivos, yo lo he tratado de decir de una forma un poco más discreta, pero evidentemente, no, lo que estoy diciendo, si no había terceras personas, ni había nada, es que evidentemente no era una relación beneficiosa. ¿Todavía sigues queriendo a Paulina? Pues, uff, me preguntas, siempre le he tenido un cariño especial, la he querido de otra manera, por ser la madre de mi hijo, pero al final, pues, tengo una relación, pues, extremadamente difícil y mala con ella, entonces, pues, incluso un cariño especial por ser la madre de mi hijo también se puede ver afectado. Este señor difama y dice cosas que son mentiras. ¿Trato de tener con Colate una relación cordial? Normalmente Paulina es una, Paulina es una genio, es una crack en la utilización de los medios, ¿no? Entonces, quizás lo que yo creo que mejor se le da y sabe lo que decir para arreglar situaciones y tal, pero luego la realidad, pues, suele ser extremadamente distinta a lo que se publica o a las declaraciones que se hacen. ¿Qué diferencias encontramos en el Colate del año 2007, en esa boda de sueño en Cancún? Al Colate que está sentado aquí, en el 2017, frente a mí. Uf, pues, han pasado 10 años, que han sido 10 años muy, muy, no sé, intensos, inesperados en muchos aspectos, con muchas cosas buenas, con muchísimas más cosas malas, pero, bueno, la vida, la vida son etapas, hay etapas buenas, hay etapas malas, y, bueno, en las buenas, pues, yo procuro disfrutarlo mucho y en las malas procuro aprender. Y nos confiesa una de las cosas que más le costó superar tras su divorcio de Paulina Rubio. Pues, a raíz de nuestra separación, pues, hubo una especie de campaña, para mí, brutal, en mi contra, ¿no? Se le decían unas cosas brutales, horribles, de las cuales yo trataba de, pues, de no enterarme y de llevar una vida aislada y pendiente de mi hijo, pero, evidentemente, pues, son cosas que afectaron mucho a mi persona, a mi trabajo, a mi carrera, a... Yo qué sé, México era un monstruo. ¿Por qué la gente piensa, Colate, que tú fuiste un mantenido? ¿Por qué la gente piensa, Colate,